El Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó su recomendación satisfactoria para la etapa de diseño en la reposición del Centro de Salud Familiar de Curaco de Vélez, en la isla de Quinchao. Un proyecto largamente anhelado por la comunidad y autoridades locales, iniciativa que se viene trabajando desde el año 2011. Va a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias de salud, pero también va a mejorar la atención para nuestros usuarios y nuestras usuarias. Así que estamos muy, muy felices. El Cefam tenía más de 50 años. Es un proyecto que estaba paralizado, que lo tomamos y que trabajamos con mucha fuerza. Así que esperamos pronto concretar la transferencia del terreno con bienes nacionales para poder hacer las siguientes etapas. El diseño contempla una infraestructura de salud para 5.000 personas con un programa médico arquitectónico que será emplazado en el mismo lugar que alberga el antiguo recinto. Sí, estamos muy contentos con esta noticia que acabamos de recibirla. Obviamente vienen muchos pasos a seguir, pero esto va en directo beneficio de la comunidad, como también de los funcionarios. Así que agradecer esta maravillosa noticia y que sigamos trabajando para seguir avanzando con el proyecto. Se proyectan cuatro boxes clínicos multipropósito, dos boxes dentales, un box ginecológico con baños y recintos comunes de atención, sala para toma de muestras, box de urgencia y un vacunatorio, entre otros espacios para la mejor atención de los usuarios. Se programan también recintos administrativos como sala de lactancia materna, farmacia y esterilización. Gracias. 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 Gracias.